Pique corto de esta semana, yo creo que estamos para récord Guinness, la verdad. No sé, yo desconozco, vamos a ver los animadores en el estudio que tan preparados están, pero yo no conozco una familia en donde papá y tres hijos hayan sido futbolistas profesionales, pero me están soplando. ¿Quién? Abuelo también, no estaba preparado yo. Cinco entonces, cinco futbolistas profesionales. Los Rubios, Matías, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eduardo, usted tiene micrófono, Diego, me imagino que el fútbol es la sangre, ahí vayan contestándome como quieran, pero me imagino que es la sangre desde chico. Desde chiquitito todo ahí metido en el fútbol, aunque nosotros, no sé, se podría decir yo, teniendo cinco años, el Evo comenzó jugando tenis, así que todo, monito mayor, lo seguimos, pero ahí duramos un año nomás. ¿Cuál es el más regalón de mamá? El más regalón es el conchito, el más chico, lejos, lejos el más regalón. Si se va a China, yo creo que lo va a ver allá. Lo sigue, sí, sí. ¿Cuál es el más mamón? El más mamón parece que el de bigote, dicen. Sí. Ahí, ahí, ahí. Es que pasa ahí, es que pasa siempre con la cara, o sea. Es que ahora además cambia la cosa, mamá. ¿Por qué crees que está llora tanto? No, por todo, por todo, hay que preguntar por todo. Así que ahí está claro cuál es el más, el más, más bueno. ¿El más macabeo del papá? Sí, lejos, 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 no sale ni un lado, solo. Y si lo intentase, ahí le ponen el cuchillo. ¿Un romántico, no romántico, aparece con chocolate, con flores o a otro estilo? Sí, no, no, romántico, mi hijo, siempre sorprende ahí a mi viejo, le invitan a comer casi siempre y todo, sí. ¿Todo siempre delantero? Yo era 10. Yo era 10, hasta los 16 años fui bien. ¿Quién te ponen, no es? Me cambió el profe Hugo González en Colo-Colo con el profe Gualberto Jara. ¿Te gustó irte tan luego de Chile? Es que fue una decisión, la verdad, rápida. La tomé, dije, esta es la posibilidad, así que me fui. Me fui a un club que yo sabía que tenían, como si se llamaba, buena cantera, buenas formaciones, entonces por eso lo decidí, porque también habían otros equipos, pero por eso mismo lo decidí, porque sabía que me podía, podía evolucionar más como jugador allá. ¿Libre, buscando club? Sí, sí, ahora estamos ahí de vacaciones y viendo qué es lo que sale ahora. ¿Cuántos años? 24. ¿Eduardo también libre? También es la misma, un poco más de edad. Pero hay más experiencia. Y más periodo. En el caso de Diego, ¿la lesión bien, mejorando? Bien, bien, mejorando ya. No te quiero ni preguntar de la selección, porque me imagino que te agarras de cabeza. Villar Goya por allá. ¿Casado recién? Recién casado, entré al club de los casados. ¿Cómo es esa experiencia? Yo la conocí allá, ella es española. Entonces, no, me di cuenta que estaba mejor con alguien, que realmente lo pasaba bien con ella. O sea, yo estaba solo allá, a veces iban mis papás, pero ella fue igual una persona importante. Nosotros siempre le preguntamos a los deportistas por anécdotas. Pero aquí podríamos estar hasta pasado mañana, porque son tres. Algunas en conjunto. Al Edu siempre le dijeron Hugo, y a mí toda la vida me han dicho Eduardo. Veme en la calle, Eduardo. O ahora, tal vez más parecido físico. Al Diego le dicen Matías, a mí Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está el Sporting? Y nada que ver, ¿no? El Sporting de los caballos. Lo que está claro es que el asado es donde los rubios enrancamos en el complejo nuevo. Ganemos, perdamos, vamos. Ganemos, perdamos. La diferencia va a ser que, si ganamos, pagan los rubios. Si perdemos, yo creo que... El señor Ignacio Valenzuela está cansado de ganar plata. Cansado de ganar plata. El señor Gustavo Huerta, forrado en plata, yo creo que lo pagan los animadores. Exacto, sí, que paguen esa rata, que paguen esa rata. Sí, que paguen esa rata. Hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, la voz del pueblo. Mire, Matías. Vamos, con ese ensayito. Ahí pasó cerquita, cerquita, cerquita. Eduardo Rubio. Pía abajo, técnica. Y acabamos de quedar hasta el Loli. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Zapatilla afuera. Zapatilla afuera. Que estoy tirando, que estoy tirando. Y... Zapatilla afuera. Zapatilla afuera. ¿Estás de la vez, tío? Oye, teguimos practicando 20 minutos y... ¿Ah? Viene, ex seleccionado chileno, ex jugador de Católica. Le pega ahí. No, me tiene loco. Me tiene loco. Me tiene los ojos, me va en la... No, cómo, no... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! Aplausos a Eduardo Rubio, extraordinarios. Dos seguidos. Está claro que después de esto, gracias a Pique Corto, tiene un equipo seguro. Cicla Jaro. Señores, Los Rubio, un agrado perdido en la chucha.